Me preocupaba mucho qué iba a ser de mi futuro. Ya estaba pensando en trabajar y al mismo tiempo estudiar. Ahora con esta beca se me abrieron totalmente las puertas para darle una mejor calidad de vida a mi familia. Mi mamá trabaja en una cafetería, trabaja de 6 de la mañana a 9 de la noche. Somos desplazados y lo único que nos enseñaron fue a trabajar. Y hoy en día me siento muy orgullosa de tener mi hijo estudiando. Le dan la comida, le dan talonarios para las fotocopias, le dan el subsidio para los transportes. Todo gracias a Dios se lo regalan. La idea es que ellos estudien y no les toque de pronto el rumbo que nos tocó a nosotros.